Música Venimos aquí a entregar unos pequeños regalos a estos niños que están pasándolo tan mal, que nos siguen cada domingo también por la tele y que creo que también es una ilusión para ellos que estemos aquí con ellos. Música Que realmente estamos haciendo muy buenos partidos en casa y de los mejores, mejores podríamos decir que sí. Nosotros a lo nuestro, a jugar como sabemos, como estamos haciendo cada domingo en casa y yo creo que si hacemos así, pues sacaremos buen resultado. Música Venimos a estar con los chicos más pequeños que están pasando momentos más difíciles, a darles un poquito de apoyo y a ver si con eso pueden ser realmente una sonrisa y algo más reforzados. Nosotros con lo poquito que podamos hacer hoy, ellos cojan un poquito más de fuerza y que se haga más corta la estancia aquí dentro. Música No sé si es el mejor, al final por resultado el más vistoso para el espectador. Hay muchos partidos muy buenos en Cartagena que el resultado lo acompañó, pero ayer sí que creo que va a ser un punto de flexión en este nuevo año y esperemos que siga así. Pero viene un partido muy difícil en el que tenemos que estar con los sentidos al 100% y que seguramente que ellos también van a venir con esas ganas. Música 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 Música